Producciones de Jijic presenta las prácticas de física Protagonizando Alan, Luis, Neto como invitado, Pollo y yo Muy bien, comenzamos Presentando Caída Libre con mi amigo Neto Es que está loco Aguanten, eh, aguanten No, se va a ver checo, se va a ver checo Cállate, cállate Neto, ya, por favor ah no puedo empezar ceraminar Nepo, no caes esta Ahora, tirame su cola Con ustedes, el movimiento rectilíneo uniforme. Ya. Ahora presentamos movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente acelerado. Y que es la broma que es para acá. Pero es la broma que es para aquí. Música de abertura. Música de abertura. Gracias por ver el video.